Y mire usted esta declaración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, señala que no solamente los productores y comerciantes de la tierra caliente están bajo el asedio de los criminales y enfrentando una extorsión brutal que los está dejando en la calle y obligando a cerrar sus negocios. La situación en los municipios del Oriente también es alarmante. Hace un par de semanas o hace algunas semanas ha estado muy complicado también en el Oriente que cuando ya se están metiendo contra el transporte público, cuando se están metiendo contra los comerciantes que están ganándose la vida trabajando honestamente y que están agarrando parejo para pedir cobro de piso o la extorsión, pues es un tema en donde ya está en niveles alarmantes.